¿Qué es el objetivo de la vicepresidenta? También buscaba sacarla, correrla, erradicarla de la vida política, prohibiéndole la participación de forma perpetua como candidata. Así que el paralelismo es simple, sencillo y simbólicamente se trata de atentar o contra la vida o contra la participación política de la misma persona. En Argentina pensábamos que en Argentina la proscripción, la violencia política, la muerte por motivos políticos ya no existían más. Y sin embargo estamos escuchando hace días, podría decir hace meses, a determinados sectores de medios de comunicación, sectores de la sociedad con un discurso no solo de odio, sino que hemos visto, además de este hecho asociado con la muerte, hemos visto guillotinas, hemos visto orcas, hemos visto bolsas mortuorias. Así que no es producto de un desquiciado, es producto de un contexto.